¡Somos los niños más conocidos! ¡Es tan noble y bella ciudad! ¡Somos los niños más conocidos! ¡Por nuestra gracia y sagacidad! ¡En la carana somos penores! ¡Que hacemos flores con el campo! ¡Y si se ofrece tirar rompadas! ¡También tenemos disposición! ¡Y así pasamos por las felices, por la guitarra, por el café! ¡Y así olvidamos los sufrimientos con los sabores del rico arroz! ¡Pásame la guía, la guía, la guía, la guía, la guía! ¡Pásame la guía, la guía, la guía, la guía, la guía! Yo no te la paso chichas, yo la di de cara mola Cásame a la muchachada de cara a la ruta ¡Venga copitas de licor sano! 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 ¡Venga ese rico coñac peruano! ¡Que vulgarmente llama morro! ¡Viva los hombres de la palilla! ¡Viva el dinero! ¡Viva el amor! ¡Viva las hembras! ¡La pulvería! ¡Y el aguardiente! ¡El avalor! ¡Pásame la guía, la guía, la guía, la guía, la guía! ¡No te la paso morenita ni de rapadilla! ¡Pásame a la muchachada de cara a la ruta ¡Gracias por ver el dinero! ¡No te la paso chichas, yo la di de cara mola! ¡Pásame a la muchachada de cara a la ruta! Gracias por ver el video.